Música Música Bueno, hoy día 26 de abril estamos acá Hemos convocado a la sociedad a que nos apoye, nos ayude Nos ayudemos porque esto es algo que es de todos Mi hermana está desaparecida desde el primero de abril Se hicieron las denuncias La justicia, la única respuesta que nos da, que están investigando A nosotros no se nos ha vuelto a llamar a la fiscalía Para darnos nueva información, noticias sobre qué está pasando Qué es lo que están haciendo Mientras tanto los días pasan y mi hermana no aparece por ningún lado El principal sospechoso que es la pareja de mi hermana, Carlos Díaz Con el que mi hermana vivía en el barrio Las Rosas Tampoco aparece, no se lo puede ubicar La justicia no lo encuentra Y él está desaparecido Él fue a declarar el día 11 y después se dio a la fuga Porque él está ahora, se activó, para mi parecer tarde El protocolo de femicidio Pero él está con una orden de captura Soy Mayra Molina, la hermana de Ivana Molina Por quienes ahora estamos reclamando Para que la justicia nos dé una respuesta sobre su paradero Porque no tenemos ninguna información concreta de ella Desde el primero de abril No sabemos nada Y también en esta marcha Queríamos reclamar por Carlos Díaz Que es su actual pareja Y él está prófugo de la justicia Desde que se radicó la denuncia el 10 de abril A Carlos Díaz lo llamaron a declarar El 11 de abril Como un simple testigo Siendo que él ya tenía una denuncia Por violencia de género Y un antecedente De que él había estado preso en el 2017 También por violencia de género Solamente lo llamaron a declarar como un simple testigo Y lo dejaron irse a su casa Al día siguiente se dio a la fuga De ahí pasó una semana Para que a él la justicia Lo empiece a buscar Bueno y a raíz de la mala decisión de la justicia Por no haberlo detenido Haberlo demorado a él Cuando él fue a declarar Es que Carlos Díaz Se da la fuga Ahora esta convocatoria Es para que la justicia Acelere las cosas Porque pasan los días Y mi hermana no aparece Y estamos con esa incertidumbre Mi familia no la está pasando bien Y bueno No entiendo por qué Siempre hay preguntas Que no tienen respuestas en este país Señor, señora Hoy salimos a la calle Para exigir La aparición con vida De Ivana Molina ¡Gracias!